La reforma en el impuesto a las ganancias Bueno, mirá, con respecto al impuesto a esta modificación llamado el impuesto a las ganancias de los salarios hay distintos aspectos, ¿no? El aspecto técnico que, bueno, a buena hora digamos de que prácticamente como estaban los índices actuales alguien que estaba en situación de pobreza paga impuestos a las ganancias o sea, a buena hora de que haya habido un ajuste habría que ver si ese ajuste desde el punto de vista técnico va a ser ajustado por inflación y después algunos otros aspectos técnicos como por ejemplo la escala es decir, el que cobra 151 o va a pagar el 30% o el 35% o va a pagar sobre el monto a partir de 150.000 la diferencia estos son aspectos técnicos que habrá que verlo realmente como se reglamentan esperemos que a buena hora esto se reglamente bien y de alguna manera permita realmente incentivar el consumo, ¿no? de un millón y pico de trabajadores que injustamente estaban pagando este impuesto el otro aspecto es una cuestión yo diría filosófica sobre el tema que ya lo hemos planteado para que ustedes se den una idea en este propio canal lo hemos planteado cuando hacíamos columna hasta con Alejandro Rubiolo mire la época que le estoy hablando ya hace un par de años por Marcelo Rubiolo también lo hemos planteado esto es mal llamado el impuesto a la ganancia, digamos, de un trabajador del salario porque en realidad el trabajador no tiene una actividad económica el trabajador trabaja para una empresa que tendrá actividad económica y que puede o no tener ganancia pero el trabajador no realiza actividad económica es decir, realmente es un mal llamado el impuesto a las ganancias tendrían que haber sincerado de última y haber planteado que es un impuesto al salario que no tiene nada que ver con la ganancia el trabajador no tiene ganancia porque no genera le vuelvo a reiterar actividad económica esta es realmente una anomalía de la legislación nuestra que viene de arrastre de hace varios años y en cuanto a los monotributistas contador, ¿cuál es el cambio que se implementa a partir de esto? bueno, el monotributista es distinto porque el monotributista de alguna manera está realizando una actividad económica no trabaja para otro tiene un trabajo propio que por su volumen digamos, no está incluido dentro de una actividad llamarlo como un comercio porque es un trabajador individual pero es un trabajador que genera su propia ganancia y por lo tanto está bien que en última instancia se lo considere que tendría que pagar este tributo pero no el del salario que vuelvo a reiterar el salario no tiene ninguna ganancia está produciendo una actividad para que otro gane es muy distinto esto desde el punto de vista filosófico y ahora veamos cómo es el tema de la escala que reglamente la FIP para ver cómo es realmente la justicia de esta baja si va a ser proporcional como lo planteé anteriormente si se va a pagar a partir de los 150 en total o se va a partir de una escala aparte de los descuentos que tendrá que tener por distintos conceptos Contador, por último ¿cómo impacta este cambio en los abogados en el sector público o en otras profesiones también? Bueno, yo creo que es una ayuda digamos, evidentemente de algo injustamente que se venía cobrando y para muchos sectores le va a significar un mayor ingreso que va a permitir un mayor consumo desde ese punto de vista no está nada mal o sea, podemos estar de acuerdo que si el punto tendría que ser 150, 200, 300 o 100 pero a buena hora que algo se haya corregido ahora, si usted me pregunta en la cuestión de fondos realmente está bien ¿no? de ninguna manera esto es un impuesto mal llamado impuesto a la ganancia y totalmente injusto pero a buena hora de que se empiecen a hacer correcciones y más en un momento de crisis como esto donde el salario realmente es una preocupación ¿no? Contador muchísimas gracias por esta entrevista por su contacto y por supuesto por toda la información brindada acerca del tema Bueno, muy amable usted un saludo a toda la gente Muchas gracias Contador Carlos María de los Santos hablando y explicando un poco acerca de esta reforma en el impuesto a las ganancias vamos a una pausa y volvemos con más Noticiero 9 Federal Hora N9 es Noticiero 9 Federal